ahora vamos a tratar el aroma de cola o de coca-cola en un bote de 10 mililitros a un 10% de aroma en una base 50 pg de 50 vg y un mes de marcelación según el fabricante pues esto es sabor a coca-cola refresco de cola y nos recomienda un 10% de aroma pero tengo aquí vamos a pegarlo voy a decir que me ha gustado este es el mejor aroma que he probado hasta el momento de sabor a coca-cola oa cola refresco de cola me recuerda mucho a la chuche de la botella la botellita está de cola pero sin el azúcar por encima de momento este para mí está de 10 me gusta bastante más que de los que he probado que la cola de de tp a en la cola de tp a no me hizo mucha gracia porque lleva un toque de vainilla y a mí la cola con el toque vainilla no 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 me hizo mucha gracia la verdad esto no lleva a ese toque y lo que os digo me sabe a la chuche de de la botellita de coca-cola pero sin el azúcar es un aroma que es fresquito que puedes estar vapeando todo el día y que lo puedes mezclar esto con un whisky con un rol pues mira tremendo